Y precisamente a auditorio en este evento, presidentas y directores de los DIF municipales reconocieron el impulso del gobierno del estado, esto para atender a sectores vulnerables. Así lo expresaron Esther García Dávila, presidenta honorífica del DIF en Papalotla y Edgar Atónel Pérez, quien es director del DIF en Chicotzingo. Escuchemos. De todos los programas que ahorita están implementando en el DIF estatal, son muy interesantes y de mucho beneficio para el estado de Tlaxcala, para la gente más vulnerable, como ya lo mencionó, mujeres en estado de abandono, de violencia, los niños de igual manera. Como dijo nuestra gobernadora, somos el corazón del ayuntamiento, en la cual ahorita tenemos esos programas esperando para inicio del año, esperando ver las reglas de operación que se tienen, pero sobre todo muy en claro, llegar esos recursos a las personas que más lo necesiten. Nosotros nos sentimos muy respaldados por parte de nuestra gobernadora.